Bueno, y les decimos que tenemos novedades en la 98.3 FM Vive. Tenemos novedades en materia de programación, porque la gente nos pregunta, ¿y cómo va la programación? Bueno, veníamos en conversaciones, hicimos un pequeño adelanto de un programa que empieza hoy. Un programa que empieza hoy bajo la conducción de una persona muy reconocida aquí en Las Varillas, es reconocido como escritor, como coordinador de talleres literarios, como encargado del área de comunicación de la cooperativa. Bueno, voy diciendo muchos datos acerca de quién va a ser el que va a estar a cargo de este espacio, que bueno, él nos va a contar acerca de él mismo, de qué se trata, cómo se llama. Estamos hablando de Pablo Giordano. Bueno, yo puedo decir algo acerca de cómo se llama el programa, porque ya nos tiró un adelantito. Él dice que este programa se va a llamar Más vale nunca que tarde. Y no al revés, ojo, no es que me equivoque. Se llama así. Más vale nunca que tarde. Pablo, a ver, contanos un poco. Bueno, buenas noches. A diez minutos de comenzar el programa cero o piloto pero al aire, vamos a empezar con Más vale nunca que tarde, porque hay algunas cosas que Más vale no hacerlas que hacerlas tarde. O a veces involuntariamente o por vergüenza, en algunas circunstancias, decidimos ausentarnos de ciertos lugares o de ciertas situaciones a las que le debemos. Tanto que ya nos da vergüenza volver, aunque sea con toda la plata junta para saldar esa deuda. Entonces, de alguna manera, me pareció una ironía el Más vale nunca que tarde. Y si tendría que ser coherente con este concepto, no tendría que hacer el programa. De ahí la ironía de que Más vale tarde volver a la radio que nunca. Así que, bueno, vamos a ver qué sale. Bueno, realmente hemos estado haciendo una pruebita piloto antes de esta, una pre-prueba. Y, bueno, nos gustó mucho. Divagamos un poco, escuchamos buena música, las propuestas de Pablo. Bueno, ya le suma este humor que seguramente va a ser muy disfrutado porque nos hace tanta falta reírnos. Y la ironía, que me parece que te caracteriza un poco también, va a ser realmente divertida. Dicen que la ironía es una manifestación de la inteligencia. Así que, bueno, bienvenida sea. Pablo, vas a estar aquí. ¿En qué días y horarios? Para que la gente te encuentre siempre. Los jueves, 22, 30 horas. El programa dura una hora o una hora y algo. Una hora y pico, como decían antes. Dependiendo del material. Lo voy a terminar cuando se complete la programación pautada. A veces se puede ir unos 10, 15 minutitos más. Pero 22, 30 comienza. Más vale nunca que tarde. Y comienza temprano, no tarde. Así que, bien. Bueno, bueno. Lo voy a hacer a la medianoche. Ahí sería un poco tarde. Bueno, a ver. No lo descartamos para un futuro. No, no para nada. Cuando alguien mejor necesite este horario. No, y bueno. Por ahora, me parece que es una muy buena propuesta. Te estábamos diciendo con Andrea recién que es el primer programa así. Que tenemos estructurado. Aunque a lo mejor el contenido sea todo lo contrario. Pero bueno. Porque tenemos un día fijo. Un horario fijo. Así que, bueno. Creo que es muy bueno eso. Porque la gente va a saber. Que además, no solamente hace falta que estén ahí. Escuchándote en ese horario. Va a haber gente que te va a estar escuchando en ese horario. Y si no, también te van a poder escuchar después. Exactamente. Hoy las tendencias de consumo audiovisual. Lo que impera es el on demand. O sea, escucharlo cuando uno quiere. A la hora que quiere o puede. Y por eso las cosas se suelen cargar en las redes. De todas maneras, a mí me gusta el formato de radio en vivo. De que la gente vaya en su auto escuchando. O esté en su casa haciendo algo. Y sintonizando la FM. Nosotros nos criamos con ella. Pero para las nuevas generaciones es algo, hasta diría, bastante antiguo. Teniendo en cuenta el consumo de redes sociales. Pero a nosotros nos encanta. Y a mí me gusta este tiempo donde conviven todas esas cosas. Estar en vivo. Pero a la vez, estar en las redes. Y poder escucharlo en otro horario. El programa va a ir creciendo. Va a comenzar muy básico. Básico no quiere decir malo. Pero básico en cuanto a producción, quizás. Voy a estar solo por un tiempo. Generalmente me dejan solo. Pero voy a intentar que alguien, algunas noches, me pueda acompañar con algo interesante que decir. Ya que yo solo tengo la música encima que me gusta a mí. Ni siquiera sé si voy a acceder a pedidos de oyentes. Nada bueno. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver qué sale. El concepto más o menos es el que comentábamos en la semana. El de Cita Rosa. Crece desde el pie. Así que empezando desde lo básico vamos a tratar de ir a formas más complejas. Este, siempre y cuando nos dé o seamos dignos de llegar a alguna forma más compleja. Eso todavía está por verse. Pero, bueno, vamos a ver. Uno siempre piensa que sale de lo básico y después va hacia lo complejo. Y ya estamos casi, estoy viendo que en cinco minutitos. Sí, sí, sí. Largamos. Hicimos una presentación. Encima estamos también en televisión. Somos multimerios audiovisuales. Estamos en todos los medios. La verdad que sí. La verdad que sí. Porque esto, claro, es verdad. Estamos en radio, estamos en televisión, estamos en diarios digitales, estamos en las redes. Exactamente. Y sí. El mundo de hoy más virtual que real. Bueno, un buen tema para hablar alguna noche y dormir a todos los docentes. No, la idea es que o que la gente por ahí, bueno, habrá que ver dónde te escuchan. A lo mejor alguno se acueste con el programa y te escucha. ¿Por qué no? Otros te escucharán, no sé, qué sé yo, con las pantuflas. Otros no, estarán totalmente despiertos a esa hora. Supongo que habrá de todo en la audiencia, ¿no? Yo creo que sí y lo que por ahí, armando el programa y viviendo acá y demás, y como decía, viniendo de esta conjunción entre lo analógico y lo digital y este cambio en la comunicación, tampoco pensé mucho en los oyentes de otros lugares que lo van a seguir. Inclusive del extranjero, que lo van a seguir por la aplicación web o también luego, cuando el programa se ha subido a alguna plataforma de streaming. Ahí se va a ampliar un poco el panorama. Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí. También. Que ahí ya perdés dimensión, ¿no? De quién te puede escuchar. Pero bueno, el feedback ayuda en estos casos, ¿no? Sí, de todas maneras, yo me estoy concentrando mucho a nivel local. Sí, pero también porque me parece que es una deuda que tienen los medios en general con las ciudades, cumplir con un público que tiene otros intereses. Yo creo que sí. No son los que, digamos, que no están mal los comerciales, porque, digamos, más en la situación que estamos hay que mantener un medio, pero no hay muchos espacios para otro tipo de público. Yo era uno de ellos a nivel local. Entonces, además les agradezco el tener esta visión de que, ¿por qué no un programa de este tipo? ¿Por qué no? Desde ya, desde ya. Esto es nuevo, empieza, y bueno, estás mirando el reloj, Pablo. Sí, porque estamos a tres minutos de comenzar el programa. Y nos cuesta callarnos. Sí, me dijeron que si no largo, 22, 30, directamente no me escuchan. Son unos amigos un poco intolerantes que tenemos. Ah, sí, sí, claro, hay gente intolerante, ¿viste? Sí, 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 ya, que tengo que dormir a los chicos, que tengo que... Todas esas cosas que hace la gente que no vive sola. Bueno, bueno, entonces vamos a hacer lo siguiente. Le vamos a dejar a Pablo que se tome un respiro y que para que a las 10 y 30, 22, 30, en punto, pueda alargar. Bueno, Pablo, bueno, no sé, no se puede decir, te tiro un trébol así de cuatro hojas desde acá. Bueno, bueno, les agradezco de nuevo y ya estamos, ya largamos, así que quédense por ahí. Ahí está. Que largamos.